Bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, en el vídeo de hoy os traigo una partidita súper chula Pero lo más importante es que os voy a revelar cuál es mi nuevo combo favorito de armas en Fortnite Básicamente son la auge, la escopeta de carga, me gustaba mucho pero ahora no sé qué me ha dado por usar la táctica Me siento bastante cómodo jugando con la táctica azul En esta partida me vais a ver qué llevo, creo que la táctica legendaria porque me tocó Pero de normalmente suelo llevar la azul porque me gusta más que la táctica morada y dorada Así de raro soy yo, lo sé, lo sé Luego sería el subfusil de tambor, mini escudos y el gancho Si yo tengo eso en una partida me da igual que sea auge mítica o no, sea mítica mucho mejor Pero el auge se ha convertido en una de mis armas favoritas porque va muy pero que muy bien Así que chicos, ese es mi nuevo combo de armas Quiero que abajo en los comentarios me digáis cuál es vuestro combo de armas favorito Recuerda también de usar el código de este atienda de Fortnite que ayuda un montazo al canal Y dicho esto, si no estás suscrito, suscribiros, activar la campanita y nos vemos mañana en el próximo vídeo Un besito, un abrazo y hasta mañana ¡Adiós! ¿Qué narices? ¿Por qué no está en coche? Ya veo que no hay coches ya What the fuck Esa A la poti 50 me la guardo, voy a comer setas Este man Pistolita de bengala siempre viene bien Ya lo veréis luego Lo siento pistolita de bengala, sé que eres buena Pero a veces tengo que decidir Si llevarte o no No puedo llevar más minis Buah, cuatro guindillas tú Ven, hasta luego No ha pasado nada, vamos rápido allí Ah, claro, por los coches Eh, jeje ¿Ve? 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 Oye Oye Me he comido una guindilla Y me dura que no vea Os imagináis que esta buggy es infinita Ya se me ha acabado Vale, veo uno No lo pillo ni de coña, eh, chicos Por más que intentara pillar a ese enemigo Ni de coña Con el gancho y tal Y además tan cobarde, lo dudo Pero vamos a intentarlo, oye No pierdo nada tampoco Nah, F Joder, tío Qué aburridos son A ver, es normal Se encuentran contra un destripador Me dicen, me voy corriendo Bueno, pero qué aburridos, ¿no? Joder, tío Me encanta lo cobarde que es este jugador, ¿eh? Venga Ahora vas y la cascas ¿Me han disparado a los misiles? No tengo más, chicos Ah, sí, sí tengo ¿Y por qué no me ha dejado construir? What the fuck? No Joder, los materiales, tío Mira, como no tengo mats Vale, lo he visto Es que no tengo materiales ¡Ay! El setito, el setito, el setito, el setito, el setito No lo veo, ¿eh? No lo veo, ¿eh? Creo que me da la zona Pero me da tiempo a tirármelo Vale, voy a palmear como un loco A palmear como un loco Me pongo a disparar Me pongo a disparar, chichi Vale, no me van a dejar farmear Gracias, muy mago por tu parte, la verdad Te lo has currado muchísimo, tío Muy bueno Muy bueno IQ has tenido, la verdad Un IQ Me acaba de regalar la partida Muchas gracias No, no, no No, 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 no Ahí estamos Como le gusta disparar a ese A ver si lo piden fraganti Que ni se va a asomar Voy a rushear, chicos A la vieja usanza Gasta, gasta, ya he gastado cuatro Y no creo que haya recargado, la verdad Ahí van cinco Y una más Seis Y ya te has quedado sin granadas A no ser que estés recargando en el aire Y el otro está por aquí Porque lo he visto volar Ahí está Ahí está What? Vale, 90 grados infinitos Y ya Y ya Y ya Ah, malditos muros que se ponen randoms. Vamos, GG, primera partida y win, vamos.